el sol el día de hoy está criminal hola chicos cómo están bienvenidos a otro vídeo henry nuevamente aquí para entregarles un episodio más en el canal vivo en nueva york hago vídeos en nueva york y me gusta y en el vídeo de hoy voy a pasar 24 horas o qué haría henry si sólo tuviera 24 horas en la ciudad de nueva york así que pues le voy a dar los trucos lugares para ver algunos consejos donde comer y cómo disfrutar la ciudad en sólo 24 horas y ustedes ya ven que hacen 24 horas quizás es mucho quizás es poco pero pero está mi cuñada pues este vídeo lo voy a hacer porque mi cuñada susan solamente tiene un día elige porque no hacemos pues un vídeo contigo que solamente es un día muchachos ahí está chiquito se ve el estado de la libertad y dónde estamos estamos en un parque estamos en bater y parque y cómo vamos a comenzar este vídeo cómo vamos a hacerlo siempre he dicho en todos los vídeos y los han visto antes y no vean los debes atacar la ciudad por zonas porque es tan grande que mucha gente se demora hasta dos semanas en conocerla de una manera pues superficial nosotros tenemos 24 horas para conocerlo así que tenemos que tener un plan y ya lo tengo vamos a ir de sur hasta lo más norte que podamos con el tiempo que tengamos para conocer la mayor cantidad de lugares interesantes porque ella también pues no conoce nada nueva york así que vamos a comenzar con el ferry gratis hasta en island para que conozca la señorita libertad gratis como te sientes Bueno, en 3 horas te voy a preguntar Sí, caminas muy rápido Muchachos, tienen que ser bastante precisos con el tema de llegar al ferry porque si hemos llegado a 11.45 y tenemos que esperar 15 minutos más para tomar el de las 12 así que pues traten de llegar, sale cada media hora traten de llegar siempre a tiempo para que no pierdan tiempo esperando porque tenemos tiempo limitado así que con mayor razón todavía Bueno chicos, miren, tienen cuando entren al ferry van a entrar a la parte derecha, van a subir al segundo piso y nada, sientan y van a esperar ver el espectáculo que es ver muy de cerca a la Estatal de Libertad sin pagar un dólar, ¿no? Sí, es lo importante Es lo importante Es gratis Tuchu Susan, ¿qué te pareció el ferry gratis? Chévere, bonito Lo mejor es que es gratis Así que vamos a continuar hacia arriba El segundo punto va a ser el toro Luego vamos a hacer Wall Street para seguir hasta Oculus que ya tampoco no conoce Un poco del memorial y de ahí le voy diciendo qué más vamos a hacer Vamos a caminar bastante el día de hoy así que ya pueden darle me gusta y comentar el video que está bonito Bueno muchachos, estamos ya felices primero estamos felices porque estamos con casaca abierta así que significa que hay calor buen clima y estamos cerca del toro el toro normalmente pues era un lugar que tenías que esperar aproximadamente media, cuarenta minutos para tomarte una foto normalmente yo nunca me he llegado a tomar una foto porque no me gusta esperar tanto cuarenta minutos para una foto pero ahora está libre así que mi cuñada tiene la fortuna de tener al toro libre toro para mí solita a él le gustó la cámara bueno normalmente la gente pues cuando no te podías tomar fotos con la parte de adelante pues te tomas fotos con la parte de atrás ¿no es cierto? y eso es para la suerte igual es verdad es de suerte yo toqué las bolas y mi video se fue viral nada este es el segundo punto que vamos a hacer chicos lo que yo no me he dado cuenta en general es que la ciudad de Nueva York me ha hecho caminar muy rápido ella me dice que estoy caminando muy rápido así que voy a bajar la temperatura un poquito voy a bajar el ritmo son las doce de mediodía así que hemos estado dando vueltas por acá pueden comenzar más temprano para hacer más cosas pero yo digo que se van a cansar más así que no van a lograr tener todo el día cubierto vamos a continuar la ruta por aquí voy a dejar todos los enlaces en la descripción para que ustedes puedan hacer la misma ruta que lo estamos haciendo a ver si les conviene o les gusta traigan las fotos ahí está aprovechando que no hay nadie esta es de Nueva York que salga Broadway por favor esta la pusieron para el día internacional de la mujer la niña sin miedo y es una niña que estaba al frente del toro pero la sacaron sí porque el dueño o bueno el escultor del toro dijo que le daba una imagen negativa al toro y que no era la idea del toro pues el toro simbolizaba la resiliencia de Wall Street cuando hubo la crisis de 2008 estos señores aquí entonces cuando la niña la pusieron ahí era como si estuviera desafiando al toro y el toro se convirtió en una figura mala entonces la tuvieron que sacar y la pusieron aquí al frente de un lugar normalmente que está dominado por hombres digamos históricamente dominado por hombres han puesto una niña al frente para dar de una manera desafiante hasta que se toman fotos así es cuando es primera vez ¿no? a ver chicos esta zona la conozco bastante bien ahí con usted que le doy un pequeño tour a mi cuñada algunos datos históricos para que ustedes también sepan esta esquina de acá fue la primera oficina no sé si se le suena el nombre se llama JP Morgan Susan, esta fue la oficina de JP Morgan que fue el primer como uno de los banqueros más importantes de Estados Unidos aquí fue y de hecho JC es esa estación de quien viene el nombre del esposo de Johnson también bueno, esta parte de acá tiene un montón de historia bueno, que ven atrás es George Washington primer presidente de Estados Unidos que pudo ser monarca, pudo ser rey pero él dijo no, yo quiero que el pueblo elija cada cuatro años a su presidente y desde ahí pues se celebran las elecciones de Estados Unidos y también se firmaron los primeros derechos constitucionales de los ciudadanos de este país así que este lugar es súper importante se llamaba Federal Hall ahora no sé se llama Federal Hall todavía pero si vienen un poquito para que se apague el contexto de la cosa así que nada, continuemos con el super tour es un día violento, agresivo pero van a saber mucho ¿no Susan? sí, está bien interesante todo la verdad que con tu guía turística no, de verdad que sí o sea, yo me he quedado así impactada antes solo me gustaba así mirarlo por las películas y ahí decía Spiderman he estado por acá pero este, es súper interesante darle un poquito de historia siempre te da un poco de más contexto a los lugares ya no solamente ves lo bonito sino ya más interesante que se vuelve todo gracias, ¿eh? después de tu almuerzo después de tu almuerzo a ver chicos justo hablaba con Susan y me decía que era ¿cómo yo he hecho este plan? pues ¿no? de hacer explorar porque es complicadísimo porque tiene muchas cosas para hacer al oeste, al este de la isla y no solo es Manhattan también puede ser a Brooklyn pero bueno uno quiere conocer lo principal y lo que uno más digamos idealiza de la ciudad que es el centro el instituto financiero y algunas cosas más que vamos a verlas en este video no vamos a poder cubrir todo porque hay un factor bastante importante que tienes que darse cuenta que es el cansancio el cansancio te ataca a mitad de camino en tres horas ya vas a dar cuenta de lo cansado que es caminar tanto tomar el metro esperar tomarte fotos ya no se disfruta igual por eso hay que tener digamos hay que tener recesos o recreos en medio de la exploración para poder disfrutar las siguientes horas de manera igual a la que comenzamos ¿no? el disfrute la misma energía la misma pasión y nada eso quería decir bueno chicos estamos haciendo la ruta un poco rápido también y es lo que Susan me decía era que pues yo conozco todos los lugares ¿no? a ustedes les va a tomar un poquito más tiempo así que dense un poco más de espacio y no se frustren si se pierden porque va a pasar a mí me costó bastante aprender esas rutas y nada denle tiempo al tiempo y disfruten la aventura si van a necesitar todo esto en un día pues mucha suerte la verdad si les pasean en más días creo que sería mejor pero bueno estamos en el óculos así que vamos a eso es lo que te gusta es un centro comercial acá puedes comprar y aquí están todas las tiendas ahorita ya empezamos el shopping y le vamos a cortar para poder ir a comprar las carteras los zapatos y todo es la primera vez que ella lo va a ver si son los nombres de todas las personas que fallecieron en ese día y cuando ves una rosa es que algún familiar o algún ser querido le he dejado un homenaje estamos en un lugar importante que tienen que visitar también cuando vengan es el memorial del 911 aquí en el centro de Manhattan que es la primera vez que la ve ella y bueno son dos piscinas que representan o están donde estuvieron las torres gemelas y es la caída de agua más grande o más profunda hecha por el hombre en todo Norteamérica tiene una profundidad de casi 10 metros y el agua cae a unos digamos parece unos estanques que nunca son llenados así que lo que dice el autor o el arquitecto de esto es que representa la ausencia hecha visible como la infinito la eternidad que es algo que nunca se va a acabar abajo nunca se va a llenar de agua así que aparte te da paz el tema del sonido de agua y una ciudad tan ruidosa como esta como que te calma y nada ¿qué tal Tichu? 100% recomendable y ahora agarra lo que quieras y no hay cajeros y no hay cajeros no hay nadie mira ¿cuál es el terrestre real? chicos estamos en la tienda de Amazon yo he hecho un video sobre esto pueden verlo y en verdad he hecho videos de todo lo que están viendo he hecho videos ya pero separados esto es todo como un comprimido de muchos videos míos y nada pues agarra en las estantes y todo te carga la cuenta de Amazon no hay cajeros no hay gente y está sorprendida porque dice Henry tengo miedo de que me venga la policía y no llegue por acá se los snickers mira estos satisfeos no hay gente de gastar mucho el viaje tiene que salir casi casi gratis ahora si nos podemos ir no tienes que hacer nada más y ahora ¿quién nos va a cobrar? no sales nada más ¿sí? si te lo juro es una broma es una broma viene la policía no sale nada más lo que tienes aspecto ya ves ya pague ya mira ahora todo me va a llegar a la cuenta de aquí corre toma voy a llegar aquí mira pero os juro no hay nadie mira mira adentro no hay nadie no pero ¿y cómo? ¿quién abre? ¿quién cierra? ¿quién nos vigila? supongo que vendrá alguien a abrir y cerrar la tienda pero Susan no tengas miedo este es el futuro o puede ser el futuro mucha gente tiene miedo pero yo no sé yo creo que nos están vigilando sí por algún lugar yo no creo no creo que sea así y hasta que agarre sus cositas para devolverlas a ver si alguien viene a pedir eso no sé no sé no sé no sé no sé A ver chicos, vamos a llegar al... Susan todavía no cree, piensa que la policía nos sigue siguiendo Y vamos a ver cuánto nos salió el recibo a gastar, ahora sí Está bien, perfecto, 8.34, dos sneakers y un dólar cada día, perfecto Está bien, lo mejor es que él lo pagó Chicos, a ver, ¿por qué hemos comprado pues chocolate y barritas? Porque no siempre vas a tener tiempo para comer, como estamos apurados Y estas cositas acá, las barritas energéticas o chocolate son los que te mantienen sin hambre durante el día Así que puedes ir comiendo mientras que vas explorando, no tienes que parar en restaurantes Aparte pues la idea, la idea es no comer mucho de una vez porque si no te embotas y te cansas Así que te va a dar sueño, comes por puchitos, por poquitos durante el día va a ser mejor Porque vas a mantener la energía arriba y no vas a tener esa modorra que también le digo Que es que te da después de comer, el tema de la siesta Uy, explotó aquí ¿Cuatro por diez? ¿Seguro? Esto, 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 todo Ya no tres por diez, cuatro por diez Chif, chif Aquí ve cuatro Cuatro por diez, también igual Cuatro por diez La gran manzana Hablan español, eh Para que veas, acá... Tuvo la experiencia, dos experiencias Con esto no regateó y le costó Esto en Perú le costó cuatro soles, que es un dólar Y acá le costó seis dólares por no regatear Bueno, y ustedes saben que tienen que regatear Están en el barrio chino Algunas cosas nos pusieron a diez, vamos hasta siete No sé por qué pasa, pero es lo normal Ellos saben que vas a regatearle y suben los precios, supongo, ¿no es cierto? Sí Barrio chino, ahorita vamos a comer para conseguir energías y continuar con el... Ahora en nuestra parada aquí en el barrio chino Tenemos un lugar que se llama Spicy Village Que está justo al frente de uno de los lugares favoritos míos Que es el Wafun, donde venden arroz con cerdo Hemos pedido unos tallarines o fideos con brisket Que es una carne aderezada deliciosa Está solamente nueve dólares Y vamos a comer los dos Para probar y para no llenarnos y para continuar nuestra gira Cansancio, de luna al diez Un poquito ya me duelen mis piernas, ya mis piernitas No estoy muy acostumbrada a caminar, pero... Sí, vamos bien ahí Vamos a recuperar energía con el tallarín Se le fue la sonrisa Miren esta delicia ¿Cómo es así? Sí Sí Agarra uno Agarra uno Estamos apurados para hacer todo el tour Claro Sí Está rico Está rico La carne está bien, ¿no? Que la verdad chicos es súper... Está bien rico Bien rico Sabroso, sabroso Sabroso, sabroso Así que vénganse para acá, haganse una vueltita Si no Si no Me despide el tenedor si no están acostumbrados a comer como eso Pasar Estamos bien para arriba Llegó? Vamos por el primer grupo Susa, no Susa, es tu primera vez que te dejó el drag La traje aquí al Washington Square Park Ha sido un calor tremendo el día de hoy que el parque está explotando de gente, está hermoso Mucha música, mucha gente haciendo su arte, gente cantando, bailando, disfrutando del parque Ahora estamos en la parte donde termina el parque, o donde termina el parque, está el arco Lo están viendo atrás, comienza la quinta avenida Pero si pueden vengan a este parque que es hermoso Ahí de todo puedes encontrar Hay arte, hay música, hay gente bailando, gente disfrutando del día Y cuando hay sol o hay clima bueno, pues pesa Nueva York que en todos sus planeros en este parque Maravilloso, hay de todo la verdad Bueno y malo también Yo escuché un ay, de cansancio, si o no Sí, me duelen mis piecocitos Sí, la verdad que a mí también, eh Por eso estamos que nos sentamos un poquito más Estamos tomando el tren ya Tenemos que sentarnos, a descansar un poco, porque la camina es dura Muchachos, eh Estamos ahora en la 36 con la octava avenida Y ya estamos viniendo a la parte de Midtown Subiendo cada vez para terminar en el Central Park Vamos a terminar, pero también le tengo que mostrar toda esta parte a ella Que ella quiere ver el Times Square Yo no tanto, pero ella lo quiere ver Vamos, pero qué pasa, que como habíamos comido tan poquito, solamente para ir probando Yo soy Vanessa Ponce, yo soy Magaly Ponce, H Yo soy la marquetera y el ejecutivo H Executive Chat Bueno, hoy se empezó en el 2019, porque queríamos hacer una empresa en Estados Unidos Las tres somos inmigrantes, mujeres peruanas Y siempre queríamos traer nuestro país Y hacer un ricosito de nuestro país en Nueva York Y bueno, arrancamos con fuerza Tuvimos un debut en el Upper East Side Fue todo un éxito La gente se enamoró del talento de mi hermana Con esas manas maravillosas Y después, llegó la pandemia Pues todo lo que habíamos trabajado durante más de un año y medio Para poder hacernos conocidos y poder ofrecer lo que queríamos ofrecer Pues ya no podíamos No, 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 no... Voy a quedar dentro Vale, la gente Porque no hay más No hay más No hay más No hay más Y así, empezamos a hacer nuestro research Encontramos lo que es el concepto de dark kitchen, ghost kitchen Que nace en el West Coast de Estados Unidos Y dijimos, vamos a hacer la primera cocina ghost kitchen peruana en New York City Así que los invitamos a todos Estamos en el área de Midtown Aciste que vivas acá en New York O si se visita por Nueva York Los invitamos acá Hacemos delivery por todo Midtown Con mucho sabor auténtico peruano Y además somos bien Taipá Bueno chicos Comida Comida de colla Yo les quería mostrar ese restaurante Porque hace mucho que los vengo siguiendo Y está cerca de la ciudad Estás escuchando todo el ruido Y tenemos un lomo saltado ¿Te has imaginado comerte un lomo saltado En el medio de Times Square? En uno de los lugares más famosos del mundo No, me siento como en los agachaditos En Nueva York En los agachaditos fashion ¿Para qué? Uno de los lugares más visitados del mundo Estás comiendo el lomo saltado peruano Con rocoto y ajíber Con rocoto y ajíber Chicos, si están cerca de acá Pues pueden pedir delivery Si están en su hotel O están cerca de Traen el Times Square también Si quieren Así que yo lo haría La verdad Es comida rica Y es un moncotón Es un pocotón Taipa Como dicen ellos Como para dos Como para dos Así que vamos a compartirlo claramente Y miren Huele bien rico Si, ¿no? Sí, tiene un olor Buenas Unos buenos pedazos de carne ¿Nos dieron cubierto? Sí No, siempre Siempre Es una locura el Times Square Acá estaba mi cuñado Primera vez que está por aquí Está impresionada Yo le he dicho que Bueno, para la gente que vive acá Es diferente Pero sí La primera impresión siempre es alucinante Se quiere meter a todas las tiendas Pero la verdad que tenemos que irnos al Central Park Porque es una de las cosas que ella me hizo que quiere conocer Así que nos queda un poquito de luz Y también el cansancio está que se siente Pero menos, ¿no? Ya hemos descansado Sentarse Sentarse Clave Cada dos horas y media O dos horas Depende de ustedes su ritmo Pero Times Square Siempre hay mucha gente interesante Y para uno que viene por primera vez Debe ser alucinante, ¿no? Bueno, yo no me acuerdo mucho como fue Pero yo creo que sí Allá no es donde reciben la... ¿Sale la pantalla? No ¿No? Allá ve la bola arriba De 2021 Allá está Eso O sea, acá toda la gente Tiene que esperar por más de 10 horas Para poder ver eso caer Y celebrar Y la verdad que... La verdad que yo el año nuevo Siempre lo quise hacer acá Pero después pensándolo bien Estar parado 14 a 15 horas En el frío Claro Ustedes chicos saben que Hay gente que tiene que usar pañal aquí Para no moverse Porque si te sales de tu sitio No puedes entrar Así que hay gente que usa pañal Para quedarse 10 horas parado Para poder ver la bola caer Que pensarlo de esa manera Como que le quita el atractivo Al año nuevo Aquí Times Square Pero bueno Es algo que mucha gente lo quiere hacer Y pues hace de todo para hacerlo ¿No? Es gigante Mira a tu derecha Tienes toda la lista Esa es la calle 59 me parece Al frente tienes el este de Manhattan Y esto es el Central Park Chuchú Ya estamos cayendo un poco Sí La verdad que nos recuperamos Ya se viene a hacer deporte Yo he visto Ya no puedo correr ya Acá vienen todos los deportistas Hoy ya está repleto de gente Susan, nieve Mira Mira Ella quería ver nieve Y acá Quedó Mira 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 Ya está Ya está Bueno Mira Intro Ya no puede más ya, la estamos perdiendo. No hay la felicidad del principio del día, se acuerda cuando estamos felices y corriendo por todos lados, pero es para demostrar pues que no se puede llenar un día de cosas para hacerlo, que no es humanamente posible, que estamos yendo a comprar unas cosas más a Marshall para mostrarles un poco a ustedes, que es bastante barata y la verdad que no tenemos más que hacer. Y para todos los que quieren saber que es Marshalls, Marshalls es como una tienda por departamento que conglomera marcas muy reconocidas y las vende a precios muy baratos como ofertas, así que si quieren buscar o están buscando ofertas en la ciudad de Nueva York, yo creo que Marshalls es su mejor opción. Tiene de todo. Lo que si vuela todo muy rápido, la talla 10-11 que es la 42-41 en nuestras tallas, porque son las más pedidas, pero si vienen en un tiempo bueno, pueden encontrar cosas muy buenas. Yo compro muchas cosas, he comprado, yo no compro tanto, la verdad, pero... Bueno muchachos, siendo las 7 de la noche, creo que podemos esencialmente decir... Stop. Basta. Ya, yo creo que hemos cumplido, hemos comido, hemos paseado, hemos comprado, y realizable si lo es, pero ustedes ya ven nuestras caritas como han terminado, a comparación de como comenzamos, es muy 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 cansado. Pero se puede hacer si, si tienen solamente un día en Nueva York, yo creo que lo pueden lograr, que lo van a terminar muertos, eso tienen que saberlo nada más. Eso si, tienen que tener mejor una tarjeta ilimitada, para mi sería lo mejor para que se me haga placer por el metro, y nosotros vamos a ir a la casa ya a descansar, y a ver las fotos, y a ver este video. Y nada, ya saben que tienen que darle me gusta, compartir, suscribirse, activar la campanita. Y nada, gracias a los Patreons, gracias a todos los Patreons, que me han apoyado, somos 18, poco a poco subiendo. Así que nada, nos vemos chicos, nos vemos. Chao. Chao Di. Bye. Y no me quieren olvidar de los saludos, saludos para Gabriel, de Uruguay, saludos para Elena, hasta Barcelona, se va el saludo, y para Indigo Child, de la Ciudad de México. Twitter, sígueme en Twitter si quieren saludos, y no se olviden que tienen 10% de descuento con mi código RESILENTOS, que está cerca de todas las partes turísticas de Nueva York. Así que, lo dejo en la descripción. Y nada más.